¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de la escalera de Fernando. Vamos a jugar este juego de Halloween, que es el cuarto que tengo, que es el último que tengo traducido. ¿Con sonido? Hombre, claro, voy a jugar con sonido. Creo que no hay más traducidos. De todas maneras, si lo hay, pues ya jugaré, pero bueno. Bueno, vamos a jugar a este porque he dormido mal esta noche y como este tipo de juegos vas tirando tranquilamente, pues he optado por él. Siempre van bien estos jueguecillos para ir tranquilos. Vale, vamos a ver cómo es. ¡Muy bien! ¡Player! Esto no sepa qué sirve. Vale, se lo da unido. Vale, justo es esto que no se puede jugar a Play. ¡Sosual avanzado! ¿Qué vas haciendo? Me gusta este jueguecillo porque vas a hacerla, vas a hacerla. Además, está traducido. ¿Qué más quieres? Gracias a los de Magonico, por la traducción. Hey, encontré este juego de board game en el atico de la mañana. Tiene un spell para summonar a una criatura llamada Kriban y jugar. Si pierdes, el monstruo te roba. Pero, si juegas con las reglas, dice que vas a ir a una aventura emocionante y vuelves seguro. ¡Muy bien, mi amor! Es que es lo que yo voy a hacer. ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien! No, no, no. Nada, no. ¿Esto es la pista? No va a ser que no. Ahora de momento no podemos. A ver, a mi, estos juegos de chicos me hacen gracia. Son agradables. Eh, que he cogido. ¿Que es eso? Era sin querer. Mucha gente que... Pues da rabia a estos juegos. Vale. Justo es para todo, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sigue siendo tu hermanita. Tío Edgar y tía Merediz. Muy bien, tío. Tío. Ah, vale, hay que cojarlo. Te das una nota. ¿Qué es eso? Me das de piedra. A ver. Tienes tan monstruosas. Ah, ¿esto lo que he cogido antes? No me da ni cuenta, Cerberus. Está guay. Tiene la cola de serpiente. No la voy a leer. Vosotros le podéis dar a la pausa y luego podéis leer. Maneras de piedra. Son estas cositas. Vamos haciendo. ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Caja sillada. Hay que meterle a esto. Abrirlo con esto. Ah. Tacatá, 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 tacatá. Es solamente donde le he picado. Qué curioso. ¿Cómo se hace esto? Ah, esa, aquella. ¿Qué es esto? ¿Tienes encontrado algún choc? Quiero empezar el juego. Estoy segura que puedes encontrar algún choc entre todo esto viejo. Ah, esta, vale. Muy bien. Vamos a buscar. ¿Dónde le hago? Tienda Sanders. ¿Qué es esto? Ah, fotografía. ¿Qué falta? ¿Entero? No hagas eso. Máscara. Escaza pesadillas. Escaza pesadillas. No lo veo. Manivela. Hay que poner una manivela. Aquí está. Ah. Sanders tienda arcana. Ah. Escaza pesadillas. Ok. Está bien. ¿Qué es esto? Mira Sanders. Sus antepasados cazaban monstruos. Y hoy nos hacen pensar dos veces antes de descartar lo paranormal. Los Sanders no son solo una familia. Son coleccionistas de lo arcano. Compruebelo usted mismo en su insólita tienda. Telefón. ¿Cuadro? Nos falta un trocito de la foto. Todavía. A ver, a ver, a ver. Estoy medio sobao. Estoy medio sobao. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. ¿La violín? ¿Qué le pasa a este? Marco. Esto. ¿Se llama arco? No tenía ni idea, tío. Parágrafos. Aquí en paragrafos. Es que esto no sé lo que es. No, no se veía bien. Arlequín. Es que no sé lo que es. Arlequín. A ver si no va a ser arlequín. Porque a veces se han equivocado con la traducción. Han puesto algunas cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué es esto? ¿Eh? Está chula. Vale, el cuadro. Nos falta el trozo de foto. Hasta aquí. Muy bien. ¿Qué nos queda? Qué raro, ¿no? No hay nada más. ¿Qué hacemos con esto? Aquí nos hemos dejado algo. Si no, no saldría esto. ¡Ah! ¡Family! ¿Qué ha ido poniendo? No me he dado cuenta. ¿Qué ha hecho? ¿Condenado? Hostia, vamos a hacer esto. A ver. Ah, vale. Nos va echando para atrás. Ah, no. Qué curioso. O sea, la última la tiene que ser esta. Luego la A y. Luego la A y. Luego la M. Luego la F. Luego la A. Está chuli. ¿Está chula? ¿Estás seguro que esto es una buena idea? ¡Ay, ay! Está coconado. ¡Coconado! I summon the great and evil Criban, soul thief and lord of all doors and keys. ¡Ahhh! Samantha? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Vamos a ver las candles y verla. ¡Estoy preocupada! Hola. ¿Qué guay? Voy a ver alguna más aquí ¿Más? Me parece que hay una No hay más Falta una, mira Que me lo indica Ah, no, ah Crabin's gonna come for you Gotcha I knew you'd play a trick on us Stop fooling around How about we just watch a good old-fashioned horror movie Hola Se nos han llevado No, no, no Parece que es algún tipo de mundo monstruo El criatura agrega a Samantha y a Tolker Tenemos que encontrar un modo de seguirlo ¿Puedes descubrir cómo reparar la pared mientras fixo la flashlight? Está guay esto Hola 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 Hola, qué caña Voy a ir probando cosas Que te taja Ahí está Hola 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 ¿Qué es esto? Hola A ver si quiero verlo Es como un juego de mesa Ahí de los monstruos Vale Vamos a salir Aquí Ahora vamos a montar esto A ver si Aquí No voy, aquí. ¿Puedo? ¡Puede! ¡Puede! ¡Nos tenemos que eliminar el monstruo antes de que los baterías de la luz de la luz de la luz! ¡Puede! ¡Puede otra fuente de luz! Los guéndigos son comedores de sombras que viven en el bosque y se alimentan del miedo. Imitan las voces humanas para atraer a sus víctimas al bosque. Cada temporada desaparecen muchas personas en el bosque, turistas, cajadores, recolectores de setas... Pero se han perdido o han sido víctimas del guéndigo. Nadie lo sabe. Si te adentras en el bosque recuerda permanecer cerca del fuego por la noche. Lo único que teme el guéndigo es la luz. Muy bien. ¿Las fotos? ¿Las fotos que has cogido? ¿No se ven de a mí? ¡Hola! ¡Uy! ¡Muchas barras! ¡Ahí está! Vamos a ver la muñequita. ¡Hola, bonita! ¡No te ponas! ¡Tan brochecita, tan...! ¡No lo quiero! Aquí ya falta esto, supongo. Vamos a ver. ¡Cracken! Hay que probarlo todo. Vamos a ver, Kriven. Hay una película que se llamaba Kriven contra Kriven. Pero aquí no hay nada, no hay nada en para mamarnos. No he podido coger nada. Vamos a ver, Kriven contra Kriven. No hay nada aquí. Esto va a ser, ¿eh? No, no, no. ¿Qué? Ya me he quedado atascado, tío. ¿Cómo puede ser? Ahora mira, el calabazo es para aquí. Ostras, no sé. Es que no hay nada más. Ahora que me dejo. Oh, nuestro juego tiene otro desigualdante visitante. Creeben está ya preparando para todos los monstruos locales que te alimentan. ¡Y me he quedado sin ti! Pero tú me freedí, así que te ayudaré. Este amulet me hizo mucho más largo para escapar de la bolsa. Ahora es tu. Oh, oh, pulled it. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Una riñonera o una mariconera? Creo que la llamaban también. No sé. Ah, están juntos estos dos. ¿Y ventilados? ¿Qué tiempo se te escapa? ¿Qué sonaba? ¿Una zarilla y ventilados? ¿Vale, vale, vale? ¡Eh! ¿No? La red seguramente se adaptará a esto Madre dios ¿Qué? ¿Qué? No sabía qué esperar cuando seguí a Criven a este mundo. Ciertamente no esperaba que creara portales para que los monstruos se desplazaran. Después de algunas sorpresas desagradables aprendí a pensar dos veces antes de abrir una puerta. Hombre, espero encontrar el camino a casa. Steven. Oh, Chuli. Hay muchos juegos de abuelo además de chess. Mucha gente piensa que son principalmente para niños, pero algunos poseen gran peligro, incluso para adultos. Uno de los más peligrosos es Criven's Game. Danger. Esto es Danger. No. Son setas venenosas. Juego. ¿Dónde hay que quitar? Chaval. Ah. Danger. ¿Y Danger? ¿Qué es? Hay que picar a un fuego y al Danger. ¿Qué es esto? Ah. Ah. Qué guay. ¿Qué se ha desplazado? Y al mismo tiempo. Tenemos una Cannon. Sus monstruos sirvientes me ha parecido a entender. Pero monstruos, estos no son monstruos. Monstruos están ahí. Ay, jajajajajaj... Esto es una trampa. Ay, oí que lleva la otra. Quintus ha logrado encontrar las tracas de Criven. Y usando un lock de cero para trape a él dentro. El juego se hizo un caja para Criven. casa y paloma, hostia, la mente, era lo que ha dicho seguiré el rastro, debe ser el rastro el tema de dentro del juego se convirtió en una pesadilla vamos a ver esto es el rastro dados, halloween y el reloj y el reloj que no me ha dejado marcarlo, ahora hay que darle una y lo otro que era los dados los dos no veo, halloween o como sea esto y ya está ahí, halloween, vamos a ver halloween clock y los dados, ya están aquí gracias tío gracias tío que bien un colecito vamos a ver para la nena para la pepona toma manita, toma y ya está ah, adentro vamos a entrar y salvar a Samantha chico, tú no entras, si no entro yo, tú no entras sonido a mi manita de asocias soy Criban el criador de este juego y su mundo estoy muy contento que tres nenos llegaron a un tiempo irán von esa chica no entrando a ella será buena combustible para mis monstruos entonces se piero el poder suficiente para lidiar con ti Que lugar tan espeluznante Tengo que encontrar la salida rápidamente Para invocar a Bloody Mary Dibuja una escalera en un espejo En una habitación oscura Enciende tres velas y pronuncia su nombre Oirás a Bloody Mary Bajar la escalera para llevarte al mundo del espejo ¿Entonces hay que traer tres velas? Escalera, hay que ir Escape Escalera 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 ¡Ada! ¿Qué necesitabas aquí? Tío, me tengo apañado con lo que hay ¿Qué te voy a hacer, tío? Ah, ¿qué? Las moneditas Las monedas son para comprar las cosas Ah, mira Para un calce, esto Ah, ¿no? Sí, ah Es que lo había pedido ¿Esto qué es? Chicada, vamos a ver con esto Con esto Con esto Me falta esto Tengo más esto Vale Ah, necesito el bracito. Legend of the Bloody Mary. Mary Warrington fue asesinada. En sus últimos instantes de vida intentó escribir el nombre del asesino. Su alma quedó atrapada dentro del espejo cuando murió. Dicen que el alma de Mary aparece en el espejo para matar al que os invocarla. Lo que hay detrás de la puerta, creo que es. Vamos al cine, vamos al cine. Pues esto. Fichas redondas. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Esto... Sí. Ah. Esto va aquí abajo. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concervero! ¡Déjame ir, este maldito monstruo! No te preocupes, tu sufrimiento va a terminar de pronto. Un rituelo malo está empezando. El perro ha captado mi olor. Ah, bonito, no te enfades. Te traeré un huesecillo. ¿Qué es esto? ¿La obesita? Ah, está apoyada ahí, ¿no? Ah, en la pared está apoyada. Ah, hay que meterle el botoncito. Hay que apagar eso, supongo. Ay, ¿qué es esto? Y yo hella realmente de todo lo peor me quieras. No a la mañana. Ah, voy a entrar aquí, como ya le oscrito. Y nos caigan bienbl мной. Lajo el bnellín, ya. Hele, vamos a limpiar su palo. Un, más, más criminal. Ok. Aplique conclusion en el bar. Gutillo y receta Intenté escapar de Cribben por el jardín, pero las plantas me detuvieron Detienen a todo el mundo excepto a los monstruos Tal vez un herbicida especial podría ayudar Mezclaré los ingredientes en un frasco de perfume, Cribben ¿Qué dice? Tengo llenado, claro Tenemos la tapa, vamos a utilizar la tapa con esta Ya está, ¿no? Va a faltar esto Formilla de monstruo Debe la tapa No más Mirar Minutas Monstruos Debe la tapa No, 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 no No, no, no No, no, no 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 se que miraba ya ahí. ¿No se abren las portas? Podemos ir para atrás. Ya vamos para atrás no podemos ir. Ah, sí. Esto. Hostia. ¿Necesitamos algo más? A ver si ya se ha pillado. Algo pesado. Esto nos falta con sal de esto. No tenemos nada. Nos vamos. Las abejas dicen hacer algo de humo. A lo mejor podemos encender esto. Ah, sí. Qué fácil. No sé cómo no lo he pensado antes. Pensaba que no podías llegar a esto si no quitaba las abejas. No. Botón. No. ¿Qué? 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 A ver. Madre, para que se ve, madre. A lo mejor le da con la botella, pero... A esto no creo sea, no? Ah, pues sí Ah, yo pensaba que necesitaban las flores No había visto la botellita Vale Por cierto, esto es para que era No, no, no Plántame Ule Usa las rojas Vale, yo soy esta Toma Vale, puedo ¿Qué? 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 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ... Cierto, ¿eh?, soy un... ...un impaciente, soy un impaciente ...eh, ehh... ...ah... ¡Me ayuda! ¡Aguosa! ¡Por favor, me ayuda! ¿Qué? ¿Lo han pillado? ¡Pero son pringao! ...Ahora aprovecho y te lo digo, pringao! ... ... ¡Suscríbete! 4.000 kilómetros 5.000 kilómetros 5.000 kilómetros 5.000 kilómetros peor, pinta las escaleras ¿Qué es esto? Oh, empezaba a caer a otro chaval Hola, monstruo Aquí casi he acabado con todo Ah, bueno, falta esto también Vale, ¿qué tenemos aquí? Oh, gracias Gracias Yo soy Samuel Von Osvales A once famosa musician Turned eternal prisoner Of Creeban's game I've always helped the poor souls who get into this game And Creeban locked me in this cage for it Free me and I'll help you too If you return me to my body I'll play the lullaby for that terrible dog Rafi Then you'll be able to keep going and save your friends Ah, es la cabeza del pianista Vale, tío ¿Qué necesitas? Una llave Ah, necesitamos otra Files de bruja El virtuoso organista Samuel Von Osvales tocará en el teatro Petrucelli No se pierda la actuación literalmente le hipnotizará No me falta eso, me va a acabar roncando Esto Esto, nada Creo que hay que volver Por lo menos vuelve Atrás Atrás Tener una acción Tened A prends ¿Hm? ¿Un juego ahí? ¿No se va a acercar? ¿Qué es esto? Hay que encontrar los pedazos Ah, pero el espejo Se falta uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, aquí Vale, ya se ha pasado Taracea, payaso Esta había que gozar el brazo, pero no había nada más No, no hay nada más ¿El botón? Ahí se ve la forma Vale ¿Dónde está la cabeza? No la tengo aquí ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? No sé qué me queda ¿Dónde está la cabeza? 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 ¡Hala! Voy a destrazar los toros para arriba. No es tan difícil, pero ahora va a ser más difícil. ¡Oh! ¡Hostia, cagada! Menos mal que no... ¡Ah, sí! Menos mal que no lo he sacado. No era tan difícil. Menos difícil de lo que pensaba. ¡Hoja de hilo! ¡Vamos para atrás! ¡Atrás! ¡Así, cosí, así, así! ¿Azúas? ¡Azúas franera! Aquí ya no hay que hacer nada. ¡Ah! ¡No! ¿Azúas franquete? ¡Ah! ¡Ah! ¿Azúas franquete? ¿Y el sonido? No se oye el piano Oh, se oye más tarde Ah, bueno, porque está tocando ahora Toma Hostia, se ha caído redondo ¿Y ahora qué? ¿De qué sirve esto? ¿Para ahí? ¿Para qué? Pensi ya ahí, vamos, para ahí, ¿no? No podíamos pasar Ah, no, no podíamos pasar Soon, this girl's life energy will nourish all the monsters of my manor I haven't had humans here for a long time And I'm growing weak But it's no matter As soon as I drain her energy, I'll deal with you Watch, this is just a small piece of my limitless power A matar a Samantha ¿Dónde está? Los anteriores no mire nada de estas cosas, me parece En el anterior, creo ¿Por qué vas a abrir cualquier puerta del juego? Pero si no, ¿no? ¿Estas cosas para qué sirven? Si es para nada, ¿no? No va a salir cualquier puerta del juego Pues estas no las puedo abrir Ah, sí, se podían comprar muebles, ¿no? Vamos a comprar Juntos monedas No puedo monedas, no, no puedo Conojo de ajos Me gustan, para cocinar son buenos A ver, faltan dos No hay nada más ¿Estás bien? Tiene arena Tiene arena No hay nada más 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 ¿Qué es eso? Aparece y desaparecen cosas Qué curioso La llave, ¿para qué es? Para esto Está un sombrerito De Robin Hood De Robin Hood Sombrerito de Robin Hood ¿Esto qué le pasa? ¿Se transforma? Ah, no Ah, sí No sé qué era Creo que era un sombrerito Pero no estoy muy seguro Ah, esto Muñeca voodoo Muñeca voodoo es esto Hay que coserlo Esto es aquí al lado, ¿no? Toma, toma, toma ¿Esto es una lupa o un espejo Esto se va a rascar algo Hostia, ¿qué es lo que sea eso? Ah, era una bola Era una bola Ostras Es que no sé qué se puede rascar con eso ¿Qué es lo que se puede rascar? A jugar Joder, esa A jugar a juego de mesa 140 ... ... ... No, 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 no. ¡Ah! Anaptarlas todas A ver Esto se queda aquí No sé cómo funciona esto Vale, hemos acertado dos Bueno, a esta no estoy muy seguro Ok Ok No estoy seguro Pero que al taughto Que se nos puse Que te metaste ¡Maldó! ¡Maldó! Pienso que te enozco ¡Há, há, há! Ah, parece que tu amigo es el smart one. Él ha elegido la libertad sobre la amistad. Por eso él va a obtener la llave sacramental para escapar de mi juego. Justo por esa puerta, mi amigo. Oh, qué maldición. Now the victim rule falls to you. I'll deal with you later. Puma. I'm Steven, one of the monster hunters. I was able to save your life, but not before Cribin put a hex on me. I don't have much time, pal. I can help find Samantha. Ah, please. Help me prepare the elixir. No, wait. Hay que preparar esto. Sí, pero... Todo esto. Todo, todo, todo. La lágrima de un Goul es un fuerte antiséptico. Es difícil hacer llorar a los monstruos, así que ahí está el problema. Tenemos la... Ah, lo tenemos. Tratar algo más. Hay que prepararlo. Hay que prepararlo. Solo tenemos la jeringa. Nos falta la plumita. Y alguna cosa más. Vale. Te pone diabólica. Este es el mamón de la parte anterior. Buggy man. Hostia, un ave fénix. Cribin's hex is dangerous, so I need the special... A ver, ¿qué necesitamos? Tenemos la pluma. Oye, esto no es. ¡Ah! Trébol. ¿Ves? Aquí se preparaba. Vamos a mirar qué nos falta. Tenemos el trébol. Nos falta esto. La pluma la tenemos, esto también. Esto sí que no tenemos nada. ¿Por qué tapar el agujero es? Tenemos ya, con el gancho, no creo que podemos hacer nada. Otro no podemos ir, ¿no? Todo se tiene que solucionar aquí. Necesitamos la figura. ¡Ostras! Algo sabroso. ¿Qué le podemos dar sabroso? Si no, no tenemos nada. No hay que hacer con esto. No hay que hacer con esto. Vamos a utilizar las cosas. Vamos a utilizar las cosas. Ah, ya está. Ya está, ¿no? Qué bien. Poción antimaleficios. Toma, tío. Bebe. Ah, se ve que no entras La revala se quiere todo Este me parece que ha dicho Criban Unos dicen Criban y el otro Y este dice Criban Yo he dicho Criban Muy bien, tío Criban 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 ay que te pinchas tío esto que es para el cubo necesitaremos hacer algo para hacer para la alta el dedo no hay nada más tenemos el tornillo este y estas cosas a ver atrás estoy igual no hay nada más si caes de agua no hay que ver con esto ¡oh! ¿qué es para eso? la tabla hay que hacer palanca, palanca ¡ah! manivela ostia mira que bien el tronco nada más ahora es que con el tronco hacemos algo aquí ostia, ¿sí? ostia, cosa más rara ¿qué es? no 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 No, 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 no. Esto es para el libro, me parece Pero le falta otra cosa Ah, esto es lo que falta aquí No sé si es para esto Mira, come un tornillo Come esto, el destornillador Come los cortadores Me falta otra figura Esto no lo tapamos Ah Esto He's furious I wouldn't come any closer if I were you I can calm the horse down Just give me some time The saddle's torn apart Could you fix it? Claro que sí, hombre Lo que tú digas Machote Nada de lo que tengo me sirve ¿Quién te lo pate? No me guste I'll go back No me guste 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 Aquí no podemos hacer nada, no creo que podamos hacer nada. Vamos a ver las cosas que hemos cogido. 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 Vamos a ver si me dejaba algo por mirar. Vamos a ver las cosas que hemos cogido. Voy a utilizar la pista para esto. Mi piel es verde y resbaladiza. Tengo una casa llamada gallinero. Tengo dos patas, dos odios y una colita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? Esto no es una gallina. Un loro o algo así. ¿Qué es esto? ¿Huevos? ¿No? Saldada de ahí, la gallina. ¡Ah! Es graciosa. Mira que bonita. Mira que bonita. A ver un pájaro de 10 minutos esto. Bueno. ¡Ah! ¡Mariposa! No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pilarita! ¿Qué más? ¡Ah! ¡Vaca! ¡Qué mierda! ¡Arriba! ¡Qué mierda! ¿Esto? ¡Polín! Dejo de mi montos en el lomo. ¡Ah! Caballo. Estas. Caballo. Que te he visto. ¡Qué mierda! Tengo cuatro patas y una cola Estoy a jugar contigo Cuando veo un gato, hago buf Perrito Soy un naranja, soy rosa y tengo una cola rizada Pequeno Soy una mascota Rorronero cuando estoy contento Todo dormir y beber leche ¿Un gato? No, no he visto ningún gato ¿Dónde hay un gato aquí? Esto es un fox Estará aquí detrás Los ratoncitos Esto es un ratón Ah, va a jugar A la típica le gusta jugar Arañita ¿Dónde estás? Aquí detrás Hay que sacarlo de ahí Hay que limpiarlo o algo Tiene que haber algo para sacar la telaraña Ni trapo, ni nada Una rueda, no ¿Qué es esto? Esto es todo Oro este Oh, una rueda Rueda, rueda Rueda, rueda ¿Qué rueda? Falta el tornillo ¿No? ¿Y esto? Ah A ver, ¿qué tenemos? Un abanico Y un clip de corbata Vale, hay cosas para esto ¿Y esto? Pero sí Acido Mira que viene ¡Hola! He editado el melólogo Atrás Atrás Aquí Aquí hay algo más Viste mágico Ah, bonito ¡Ah! Mecanismo ¿Qué hemos de tener Estos murciélagos No ¿Pero ahora qué? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo he hecho esto? ¿Qué, qué, qué? ¡Hola! Ha sido casualidad Pues le he dado aquí Digo, a lo mejor Hay que darle esto Para girar esto Para hacer otra fila O sea ¿Es el gorro? Es que no sé, no sé No sé Sé que están Las tres cositas aquí Pero este era el orden Que tenía que hacer Ah, sí, claro Vale Bueno, ya está Mira Hacer tan poco De casualidad Pensaba que había Tenían que estar Los tres murciélagos En un principio Vale He tenido suerte He tenido suerte ¿Esto qué es? Amuleto o jinete Esto es para otra cosa Aquí hay algo más Hay que abrir esto Esto no creo que se va a estar Esto no creo que se va a estar Lo probar Lo probar Nada más Vereta Ah, hay algo ahí Oh No hay nada más Creo que Aquí Vamos a probar Cosas Por probar Por probar Otras ¿Qué nos queda aquí? ¿Qué nos queda esto? Ah, vale La foto es de aquí Llevo mucho tiempo aquí Pero nunca olvidaré Haber visto El caballo de Kriven Kriven Puede galopar A través del fuego Y del hielo Pero es lo bastante salvaje Como para tirar A su jinete De la montura Más tarde descubrí Que las brujas Encontraron refugio En el mundo de Kriven En 1693 Tras los juicios Tras los juicios de la corte En Salem Fantasma de Canterville Es otro habitante De este mundo Se cansó De que los amos Del castillo Cambiara constantemente En silbido ¿Qué sirvido? ¿Qué sirvido? ¿Qué sirvido? ¿Qué sirvido, tío? ¿Se puede volver atrás? ¿Qué es eso? ¿Pero si era una lupa? Hostia, no sé, tío No estoy hecho de cristal Cristal era la lupa de antes Ah, bueno Y no voy a romperme Kriven es inteligente Pero aprendí a superar Sus trampas Espero abrir la puerta Ya está Esto ya está Falta esto Ahí está todo Los totals Ahora falta esto Pero aquí ¿Qué pasa? Nada más Martillo Martillo Fuentes de la izquierda A la derecha Las fuentes de la izquierda Las fuentes de la izquierda Las fuentes de la izquierda Se mueven juntas ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Está en la izquierda? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? 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 ¿Qué más nos queda aquí? Nada. Aquí tenemos que tapar esto, aquí no hay nada más, metemos todo lo que tengamos, supongo que tendrá que ser un trapo o algo, así que no tenemos nada más, la tridenta la mujer para sacar la paja esta de aquí. No tengo ni idea del tiempo que llevo atrapado aquí, estoy haciendo todo lo posible por sobrevivir en este mundo hostil. Fue terrible al principio pero ahora conozco las debilidades de los monstruos, creo que por fin derrotaré a Kraiman. Steven. Vale, tapón. . . . . . . . . No sé, no sé, es una correa, una especie de cinturón Hostia, no sé, tío, asegurarlo ¿Cómo no aseguras? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Muy bien Aquí ya estamos Y aquí también Muy bien, muy bien, muy bien No se mueven, no se mueven ¡Hala! ¡Han salticos! ¿Estos no? Aquí hay aquí Vamos a jugar cosas Cosas que no siguen para nada Destaca de plata Ah, yo tengo tres maneras Vale, muy bien, tío Me cago a la ropa Me cago a los clavos Chao Vale, pues Tío Tío Ya Todo el mundo sabe que una herradura es un amuleto protector Al parecer, tres clavos de acero clavados en un umbral son igual de protectores No, 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 no. No sé, no sé, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Tienes que colocar todas. Ah, vale, la dirección. No lo había visto. Ah, vale. ¿Qué pasa? No sé, no sé. Pero por qué no avanza, es que no entiendo por qué no avanza. Es por el agujero este. No tiene que caer aquí. Vale, no tiene que caer los agujeros. Vale, entonces... ... 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 que empezaran a hacer amuletos de protección. Las brujas se unieron a Kryven para llevar a todo el pueblo al juego y convertir a todos los aldeanos en monstruos. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sé cómo funciona. No sé cómo funciona esto, no tengo ni idea. Gracias. Es que no sé cómo funciona esto, no entiendo. No lo ha resuelto. Yo no quería resolverlo. Yo quería una pista, una pista, ¡hostia! Ah, lo siento, ¿eh? Pero es que no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. ¿Qué? Ay, 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 ay. Joder, no sabía mal eso. No sabía mal eso, leche. No sabía. No sabía. No sabía. Qué rollo, qué rollo, qué rollo. Qué rollo, qué rollo. Toca las narices eso. Todavía faltaba. Todavía faltaba. Faltaba algo ahí. Caso. ailable . Ay, 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 ay... o 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 ¿Qué pasa? Estoy perdiendo la paciencia ¿Es que hay para atrás? No, no puedo Hola, ¿qué ha pasado? Vamos al cuchillo y tenemos la cadena Pero no podemos hacer nada ¡Oh! Tiene dos cosas Tenía esto de bolsillo y esto Suerte que me ha dado ¿Cómo lleva? ¡Oh! ¡Oh! Y ya llega, ¿no? ¿O no? Bueno ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede mover No se puede mover de este, ¿no? Ahora se puede volver atrás. Curioso, p*** este. ¡Ole, ole! ¡Vengadita, vengadita! ¡Ole, el sonido, tío! No se oiden algunos sonidos. ¿Qué se ha visto aquí? Eso es todo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ugh! Bueno, a lo mejor me voy a masticar un poco. Es que estoy cenando. Vamos a ver. 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 Algo me he dejado. Se lo he pillado. A ver. ¿Aquí? Ah, esto. Mira tú. Es que pensaba que se veía a través del caballo. No lo he visto bien. No lo he visto bien. No veo ningún motor. ¡Ah! Acabo de pillar que es esto, el ojo. El monstruo no hay, tendría que ser uno de estos, pero... ¿Qué es eso? Es que no sé qué es. Esto no sé qué es, ¿eh? ¿Hay alguno que me ha dejado? Ah, era esto. Cabeza de Anadusa, güey. Seguro, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Cabeza de Anadusa. Cabeza de Anadusa. Cabeza de Anadusa. Cabeza de Anadusa. ¡Anda ya! ¡Apaña atrás! ¡Traidor! ¡Que eres un traidor! ¿Tú me lo coges, tío? ¡Tío? ¡Ap! 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 Acaparlo de alguna manera, un bosco de agua, hay agua aquí, pero ya está, esto no creo que no sirva. No, si ya le he puesto la... Ah, no, esto. Otra figura. No, 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 no. ¡Eh! Un atador de confeti me ha dado. Eso era para el cuervo, supongo. Ah, bueno, necesitamos la otra cuchilla. 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 Ah! Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, necesitamos la otra cuchilla. Ah, bueno. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. Me falta esto, me falta este. Vale. Vale, vale, lo he pillado. Este, lo vamos a poner aquí, a ver. Vale. ¿De aquí entonces? Bota la cabeza. No, no lo he pillado. Ahora te convertirás en nombre lavo. ¡Hola! Estoy aquí para Steven. Necesitas salvar a Samantha. Por favor, encontrála. Un ratito de diversión. Ya tenemos que traer un juguetito. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, falta otra cosa más Aquí Hola Es que yo pensaba que el gato No nos dejaría hacer nada Pensaba que el gato no nos dejaría Me cachis ¿Cómo es que me ha salido? No sabía yo que te demostraban la solución Esto, aunque le pongas una nariz Va a ser aterrador igualmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Today's going to be an excellent day. I'll finally get revenge on those pesky monster hunters for the depths of my loyal servants. And your pretty sister? She's going to my mansion. This will be the last place she ever sees. As for you, I've prepared something special. Oh, no, no, no. Please help me. The transformation's almost complete. I'll see. I'll see. I'll see. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Somebody help! Gracias. Espero que os haya gustado el video. Dadle a like, por favor, y suscribiros. Venga, nos vemos en otro video. Hasta otra, chicos y chicas. Adiós. 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 Adiós.